Floreció cantorosa la flor hermosa de mis amores La noche silenciosa que triste me decía Que la flor adorada por mi soñada me olvidaría De un lucero muy lejano yo vi De la brisa perfumada sentí Que tu amor me traicionaba y me mataba sin piedad Hoy vivo llegando a tu perdón Mi corazón te llora de tu amor De todas tus promesas solo quedan tristezas De un ser que pienso en ti Ahora solo por el mundo oiré Lamentando mi perdida fe Es inútil que perdones Mi corazón vacío quedó El sabor de los metales Esta tarde para ti Una cuenta de plata En junio La noche silenciosa que te llora Hoy vivo mirando tu perdón Mi corazón me llora de dolor De todas tus promesas solo quedan mis crezas De un ser que piense en ti Ahora solo por el mundo iré Lamentando mi perdida fe Es inútil que perdones Mi corazón vacío quedó A vivir y a vivir Con mira linda Existente Zaragoza, con amor Música 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 Corazón vacío quedó Música Desde que tú me dejaste Mi corazón vacío quedó Música Desde que tú me dejaste Música Vaya, yo sé David De los pianos Rico Música 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 Abrán Osorio Música 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 ¡Prompeta enlazar el soñor! Mi corazón vacío quedó Desde que tú me dejaste Mi corazón vacío quedó Desde que tú me dejaste Rigo Suave Ahora solo por el mundo iré Lamentando mi perdida fe Y es inútil que perdones Mi corazón vacío quedó Mi corazón vacío quedó Con este tema que les enviamos a toda la concurrencia A todos los invitados de esta hermosa fiesta De esta tarde formidable que estamos iniciando Gracias por ver el video Gracias por ver el video.